¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Tengo que deciros que he jugado ya el desafío, lo vais a ver de pasada. Os dejo las partiditas, no sé por qué no me ha funcionado el directo, quería jugarlo en directo en el canal de Twitch, en el canal de Facebook. Lo he jugado y cuando me he querido dar cuenta de que esto no iba, pues puse a grabar la pantalla. He quedado 9-1, si no recuerdo mal. Tenéis las cuatro últimas partiditas del desafío y nos hemos llevado ese sabuesito. La verdad es que me ha ido bastante bien. Lo veréis en las partidas. He utilizado un mazo de Baby Dragon, de Guardias, de Globo, Bola de Fuego, de Mega Esbirro, Mosquetera, Zap y Leñador. La verdad es que han sido bastante buenas partidas. Coincide que os pongo, la primera la pierdo, pero bueno, a partir de ahí pues fueron tres victorias. Bastante bien, sí que es cierto que la última empiezo bastante bien gracias a que el rival no reaccionó. Pero bueno, os las dejo todas en la partida. Así que a lo mejor os recomiendo cambiar el zap en algún momento. Sí que me vino bastante bien el cambiar el zap. Me hubiese venido bien cambiar el zap por el barril de Leñador. No, de Leñador no, de Bárbaro. ¿Vale? Me hubiese venido bastante bien. Que de hecho me lo utilizaron en contra. De hecho en la partida que pierdo, en la primera, es similar el mazo y tienen esa carta que me hizo muchísimo daño. Bueno, yo me esperaba ver más globos y por eso puse tanto Baby Dragon como Mega Esbirro como Mosquetera. Pero bueno, en la partida que pierdo ya os digo que pierdo 0-1 y sobre todo me hizo muchísimo daño esa carta. Sí que es cierto que empecé el desafío con tronco, pero no le vi utilidad y al final cambié el zap y a lo mejor ese barril de Bárbaro me hubiese venido mejor que un tronco. Pero bueno, os dejo por ahí las partidas. No se va a ver mi carita, pero bueno, espero que lo disfrutéis, que os guste. Y nada, millones de gracias por estar aquí. Una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Os recomiendo pasar el desafío con este mazo porque va bastante bien. El leñador defiende bien las tropas que te puedan echar, de tipo príncipe como me echaron a mí, de mini P.E.K.K.A. y demás. Y los guardias también ayudan muchísimo para detener esto. Así que no os entretengo más, os dejo con las partiditas que fueron muy bien, menos la primera, pero bueno. Y nada, espero que lo podáis disfrutar. Y nada, espero que lo podáis disfrutar. No, espero que lo podáis disfrutar. No, espero que lo podáis disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!